Vamos ahora con nuestro segundo invitado del día. Se trata de una de las tragedias más grandes que ha vivido Chile en las últimas décadas y además el segundo incendio más mortífero del mundo después de Australia en 2009. Las llamas que arrasaron con la quinta región del país calcinaron más de 10.000 hectáreas y unos 12.000 hogares se vieron afectados donde 131 personas perdieron la vida. El rastro de desolación en la zona cero es evidente y ha afectado de manera desproporcionada a la población infantil en el lugar. Según datos oficiales, el 52,3% de los niños y niñas en la región, equivalentes a 227.830 menores, viven en las cinco comunas más afectadas y este histórico incendio ha dejado consecuencias no solo físicas sino que también psicológicas que hoy queremos analizar y para ello nos acompaña Paloma del Villar. Ella es directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga en Chile. Te haría un gusto saludarte, muchas gracias por estar en Directo América de France 24. Igualmente, muchos saludos por allá. ¿Cómo ha impactado estos incendios a la población infantil, a grandes rasgos? Bueno, como bien decías tú, la población infantil que vivía en la zona, siempre las emergencias, los niños son los que sufren en mayor medida las consecuencias. Y en la zona que fue afectada por el terremoto, lo que sabemos que ya antes, perdón, por los incendios, sabemos que ya antes de los incendios, entre un 10 y un 12% vivía en situación de pobreza. ¿Y por qué son importantes estos datos? Porque sabemos, ¿cierto?, de emergencias anteriores y por la investigación, que las personas y los niños en situación de pobreza van a tener siempre mayores dificultades para recomponerse ante estos eventos traumáticos. Las emergencias, los niños, ¿cierto?, están en una posición de vulnerabilidad, debido a que, en general, estas situaciones los afectan desproporcionadamente y se requiere, ¿cierto?, poder recomponer un sentido de seguridad, estabilidad y contención para que estas emergencias no tengan consecuencias a largo plazo. Paloma, ¿de qué manera crees tú que Chile está enfrentando incluso la fundación o con quiénes estén ustedes en contacto, el estrés postraumático que se ha generado en los niños después de los incendios? Mira, han habido en esta emergencia distintas respuestas de distintos actores. En primer lugar, sabemos que siempre la sociedad civil en Chile se ha destacado por llegar a los lugares donde hay emergencia. Y en este caso no ha sido la excepción. Tenemos distintas iniciativas de Unidos por Chile, por ejemplo, o Movidos por Chile, que son distintas agrupaciones de organizaciones de la sociedad civil que han ido a los territorios y han podido dar algunos primeros auxilios psicológicos. Tenemos algunos ejemplos que nos han informado, ¿cierto?, de guarderías autogestionadas, espacios seguros para niños, agrupaciones de profesionales que han ido a brindar ayuda y primeros auxilios psicológicos también. Entonces, han habido ciertas iniciativas que han recurrido a la zona y que han apoyado también a las comunidades locales que han reaccionado y que también han implementado algunas medidas como espacios seguros. Y también tenemos la respuesta estatal, ¿cierto? Sabemos que la subsecretaría de la niñez ha estado presente en el territorio, han estado en los albergues donde están los niños entregando kits de higiene, y kits también manuales de apoyo psicológico para poder brindar lo que los niños necesitan en la emergencia. Y, bueno, quizás la medida más visible ha sido, ¿cierto?, la implementación de estos espacios seguros en que el presidente Boric puso a disposición Cerro Castillo, que es el palacio presidencial, para que los niños fueran a pasar el día allá y tener actividad y también tener cierto soporte. Pero, si bien todas estas medidas son importantes y destacamos, ¿cierto?, el foco que han tenido algunas autoridades por el tema, para poner el foco en niñas y niños, sabemos que los niños van a necesitar apoyo a mediano y largo plazo. Y lo que cabe preguntarse, ¿cierto?, es cómo estos apoyos que se necesitan, tanto a nivel de condiciones materiales como apoyos psicológicos, se van a mantener a través del tiempo. En Chile, en los últimos años, se ha puesto en evidencia que teníamos una crisis, arrastramos una crisis de salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Después de la pandemia, hemos visto falta de profesionales, una alta demanda por servicios, y emergencias como estas nuevamente vienen a estresar el sistema. Entonces, si bien ha habido un aumento en los presupuestos de salud mental, creemos que es importante seguir monitoreando lo que va a pasar en la zona, porque ya teníamos un cierto déficit de atenciones de salud mental. A pesar de esto, también UNICEF, que es nuestro socio, ¿cierto?, nos ha reportado que en la zona el gobierno de Chile ha fortalecido los equipos con foco en salud mental. Entonces, no es que no hayan habido labores, ¿cierto?, en este ámbito, pero no sabemos cómo esas labores van a ser sostenibles en el tiempo. Justo, Paloma, quería preguntarte a raíz de eso. ¿Cómo un niño puede volver a vivir una vida normal, entre comillas, después de haber vivido un trauma como este incendio? Sabemos que en Chile es un país bastante solidario, generalmente, y las ayudas siempre llegan en el minuto de las catástrofes, después parece ser que se olvida un poco en el transcurso del tiempo. ¿Cómo podría hacerse para mantener esa ayuda que sea sostenida en el tiempo? Claro, es cierto tu pregunta. La pregunta respecto a la vida normal nos hace pensar inmediatamente en la reconstrucción, ¿cierto? ¿Y qué es tener una vida normal para un niño? Bueno, nosotros sabemos que los niños y niñas necesitan, ¿cierto?, tener primero las condiciones materiales necesarias para vivir, es decir, una casa, ¿cierto?, espacios públicos que sean seguros, materiales para ir al colegio. También lo que necesitan para vivir una vida normal, ¿cierto?, es que su derecho a la educación sea resguardado, tener un colegio donde ir, estar saludable, ¿cierto?, estar seguros en su ambiente. Entonces, son muchas cosas que los niños requieren para poder volver a su vida normal. En otras emergencias y los ejemplos que hemos visto en otros países, ¿cierto?, lo más importante que requieren los niños es poder restaurar este sentido como de seguridad y de rutina para poder tener una vida normal. Y esos son grandes desafíos que nos ponen estas emergencias, porque, bueno, sabemos que en tres semanas más se debería estar presentando el plan de reconstrucción y lo que necesitamos es que esos planes, ¿cierto?, consideren las necesidades de la infancia, de la niñez, y que consideren también que estos niños y niñas que están siendo afectados por los incendios puedan reconstituir sus rutinas lo más rápido posible y puedan tener apoyo y contención de las familias. Otro elemento que es importante, ¿cierto?, es que esta intervención directamente hacia los niños también tienen que ir hacia sus cuidadores, a que ellos puedan darle los soportes adecuados, siendo que ellos también están siendo afectados por los terremotos. Lo que la investigación dice, ¿cierto?, es que estos eventos traumáticos, los niños se pueden recuperar, efectivamente, siempre y cuando los datos significativos puedan responder favorablemente a estos eventos. Entonces, apoyar a las familias también, puedan dar esa contención necesaria para volver, entre comillas, a una vida normal, también es fundamental. Esperamos, entonces, que esa vida normal pueda llegar lo antes posible y desde la reacción de France24 les enviamos todo nuestro apoyo. Muchas gracias, Paloma, por estar en esta entrevista con nosotros. Paloma del Villar, directora del Observatorio Líñez de la Fundación Colunga. Nosotros hacemos nuevamente una breve pausa y ahora regresamos con el último bloque de noticias aquí en Directo América. Así es Asia, reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France24. Acompáñenme en nuestra cita quincenal por France24 y France24.com.